Sí, la idea nuestra al venir a tu canal, a este noticiero, que por lo que sé es muy visto acá en la localidad, es llegar un poco más directo a la gente, al cliente actual y también estamos detrás del cliente nuevo, que hasta ahora, con las normas vigentes que tenemos de crédito, no había podido ser atendido de acuerdo a sus necesidades. Entonces el banco, desde hace un tiempito a esta parte, impulsó una línea muy importante que va directamente a cubrir a los emprendedores, pequeñas empresas serían. Como te digo, una idea acá, un taller, una imprenta, pequeñas empresas que hasta ahora, por sus condiciones ante la AFIP, no podían ser atendidas. Si bien el banco tenía líneas muy especiales, pero los requisitos eran a veces un poco, dejaban de lado a mucha gente. La idea a nosotros nos ha llegado muy de lleno porque es importante y uno recorriendo los pueblos y precisamente Maquena, se da cuenta de que hay muchísima gente que no son clientes nuestros. Claro, claro. Y no pueden crecer, no pueden agrandar su alpo, no pueden comprar maquinaria nueva. Entonces precisamente esta línea que ha generado el banco apunta a esa gente. Hugo, permíteme, antes de que me vaya a conocer la tasa y todo lo que ofrece el banco, preguntar esto. ¿El futuro cliente debe presentar algún proyecto para que el banco sepa netamente de qué dinero va a ir así? Cuando el destino del crédito es para inversiones, se le pide factura pro forma, algún proyecto. En el caso de las contribuciones o terminaciones de locales, como es ser, para darte un ejemplo, ya hay alguien que está trabajando en un proyecto, seguramente que es así, porque hay un plano. Entonces con una copia de eso a nosotros nos sirve alguna factura pro forma como para justificar realmente que la plata que el banco les presta va a ese destino, lo invierte en ese sentido. Como también cualquier otro bien que se puede comprar, hasta camionetas se pueden comprar con estas líneas de crédito, cambian las condiciones de acuerdo a cómo estás inscrito ante la AFIP. Por ejemplo, acceden a los monotributistas y se les considera el 100% de su categoría como ingreso. De ese 100% se le toma un 30% que puede ser afectado a cuota. Hay que tener en cuenta que en ese 30% se incluye cualquier otra cuota que tenga de un préstamo personal en otra institución financiera o en el sistema financiero en general. Entonces a nosotros nos queda un monto disponible que tenemos unos simuladores de crédito que le decimos, mira, para tu proyecto, el banco, dentro de tus condiciones de tus ingresos declarados, podés acceder a este monto. Después, para capital de trabajo, en este caso era hasta 5 años de plazo. Para capital de trabajo, que es para comprar insumo, materia prima, todas esas cosas, el plazo es más corto, es a 3 años, la tasa es un poquito más cara, la anterior era el 19, esta es al 24, ya ahí no se le pide tantas cosas y los requisitos, son mínimos. El caso de los inscriptos tiene que traernos los 12 últimos meses de ventas, de talle. Entonces se toma un promedio. Y como te decía, lo monotributista, se toma el ingreso de acuerdo a la categoría. Y la ventaja es que estos créditos hasta 500.000, el banco los está otorgando a sola firma. Entonces es que es muy importante. Por supuesto, se hace un análisis, se lo conoce al cliente, se investiga quién es y si califica, le damos hasta 500.000 pesos. Se hace un relevamiento, digamos, que no sea moroso en otra sucursal bancaria. Por supuesto, entonces son condiciones excluyentes de que el cliente o el posible cliente no tenga problemas, digamos, que no esté en situaciones irregulares en otro banco, en algunas tarjetas de crédito como por ejemplo la naranja y otras más. Todos esos datos uno los recopila y aunque tenga pequeñas deudas de tarjeta de crédito, no es excluyente porque no se considera a la hora de tener el endeudamiento del cliente. Y algo, perdón, algo muy positivo de esta nueva línea como mencionaba el gerente es el tema de la antigüedad. Uno de los requisitos o de los... Anteriormente era, por ejemplo, un monotributista no estaba pudiendo ser atendido por las líneas comerciales y para acceder a un crédito tenía que ser de la banca individuos con una tasa mucho más alta y con dos años de antigüedad en el monotributo. En estas líneas permite ya monotributistas con tres meses en adelante ya pueden ser atendidos. Hay que analizar cuál es el emprendimiento, cuál es el negocio que está desarrollando, como decía el gerente, ver todo el tema de los informes, pero nos permite atender a mucha más cantidad de personas. Eso que hablaban recién hubo, el 500 mil pesos es el monto total o puede haber... Depende de la empresa o el proyecto... Es el máximo por cliente, máximo por cliente dentro de esta línea. Por supuesto que si el cliente califica para monto mayor o la inversión que quiera hacer es mayor, tenemos otra línea que ya las condiciones son distintas. Son distintas, sí, sí. Hay que ser cliente directo, vincularse, armar una carpeta, es otra cosa, es otro tratamiento. Las tasas y las proporciones de apoyo son distintas, más que nada la proporción del apoyo, pero no quiere decir que si uno necesita comprar un bien de más de 500 no lo puede hacer. Claro. La línea está. Esta línea nueva apunta a eso, a microemprendedores que están iniciando, que tienen un comercio chico, alguna actividad que quieren crecer. Entonces, bueno, la idea es ayudarlos y, bueno, fomentar la actividad. Pequeñas pymes, digamos así, ¿no? Sí, exactamente. Microempresas. O sea, que están trabajando y otras que por ahí a través del crédito pueden también comenzar a hacer algo, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, uno de los créditos que hemos dado a una persona que compró una maquinaria y con eso puso su gráfica, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Sí. Digo, el espectro de destinos, vamos a hacer así, es muy amplio. Es muy amplio. Las condiciones son esas, que estén inscritos como corresponde. Entonces, a algunos se les puede dar un poco más, a otros un poco menos. Esto arrancamos hace poco. La sucursal arrancó hace poco. Ya tenemos casi cinco créditos otorgados y la meta es mucho más de cinco créditos porque, te digo, he salido a la calle y estamos trabajando sobre un filtro que hicimos de potables clientes y hay mucho para trabajar. ¿Qué tiempo demora, una vez que ya esté todo finiquitado, que el cliente sea, que pueda acceder al crédito? ¿Qué tiempo demora en tener el dinero para trabajar? Sí. Cuando el cliente presenta toda la documentación, digamos, que se le pide, se hace el análisis y ya se determina el monto que se le podemos otorgar, 48 horas. No más de 48 horas. Por ejemplo, hoy tuvimos uno que se confirmó y mañana se otorga. Sí. Claro, es inmediato, digamos. Es inmediato. No se exigen garantías especiales como prendas, hipoteca, nada raro de eso. Simplemente, ya son las firmas. Sí, teniendo la documentación que se pide y los informes de Banco Central, de Verás, Bien, que no haya ningún inconveniente, son muy ágiles. Recién hablaba también el tema de algún vehículo, posible poder comprar un Bien, un vehículo, puede ser. Sí, tenemos una línea especial que es para la compra de automotores, que ya se va a explayar en esa herramientación. Pero esta permite también pick-ups, que incluye lo que es un utilitario, siempre y cuando esté formando parte de un proyecto. Sí, sí, sí. Que tenga que ver con la labor. Exactamente, con la actividad. Con la actividad, exactamente. Para eso, y hoy con 500 mil pesos, yo creo que es un monto interesante y se puede acceder a algún vehículo intermedio de carga liviana. Y eso es lo que tiene que ver con la tasa de lo mismo, Natalia. Sí. Y el plazo es 5 años y la tasa es 19%, para inversión. Y capital de trabajo a 3 años, tasa del 24%. Esto me decía que es un crédito nuevo, ¿qué le va a hacer el cliente, el futuro cliente que está por ahí viendo? Y dice, bueno, a ver, yo puedo ir a averiguar, ¿qué le va a hacer? Bueno, acercarse, bueno, al banco, pedir hablar con Bernardo, que es uno de los chicos que está como referente en la sucursal de este tipo de créditos, para poder, digamos, asesorarse, comentarnos qué es lo que necesita hacer, cuál es su actividad. En función a eso le pedimos la documentación, que como mencionaba el gerente, no es mucha, es mínima. Y bueno, y si le interesa y si es viable, como decíamos anteriormente, se otorga bastante rápido. Hugo, cuando un cliente accede, que más o menos, ¿cuánto es una cuota, por ejemplo? Y te puedo dar una referencia. Como referencia, ¿no? Una cifra, un crédito para inversiones de 350 mil pesos en 5 años, la cuota son alrededor de 10 mil pesos. Aparte, tiene la ventaja de que tiene, sobre la tasa que te contaba del 19, por pago en término, digamos, si hoy se cumplió con ese pago, se bonifica a un punto la tasa. Así que creemos que es bastante competitivo en el sistema financiero. Exactamente. Natalia, ¿algo más que quieran decir que yo no haya preguntado, que el cliente deba saber? No, que bueno, que invitamos a todas las personas que estén interesadas, que puedan llegar a tener una necesidad para poder sacar este tipo de créditos, a que los esperamos en la sucursal. En la página del Banco Nación también hay información de todas las líneas de crédito que tiene el banco hoy en día, que por ahí, en esta época que vivimos, que casi todos manejamos internet, a lo mejor para obtener mayor información también es útil. Y si no, bueno, estamos a la espera de recibirlos y creo que no hay nada más para agregar. Lo importante es esto, que es una línea nueva que el banco no tenía hasta hace unos par de meses atrás, que nos permite atender a los microemprendedores, a comercios chicos, a PYM, a PYMES. Y es una línea muy competitiva en cuanto a lo que es tasa y condiciones, ¿no? Porque estamos hablando de préstamos a sola firma, a una tasa muy competitiva y con pocos requisitos. Me decías que ya han finiquitado algún crédito, ¿gente de Maquena, digamos? Gente de Maquena, sí. Gente de Maquena ya costó un poco al principio convencer, un poco teniendo en cuenta el contexto que se vive en la economía nacional, que a veces hay dificultades, el consumo está medio caído, pero bueno, con asesoramiento que permanentemente lo estuvimos haciendo llegar, lo tomaron el crédito y creo que ya se ven los resultados, están satisfechos, como te contaba ya recién, del caso de ese cliente que compró ese equipo importantísimo y otros que no vale citarlo, pero que se animen que en el banco hay un ánimo distinto de parte de la misma institución y del personal, porque siempre al Banco Nación se lo tuvo como que atendía al campo y a las grandes empresas, pero hay un cambio generacional en el banco que nos incluye a todos y también se trata de incluir a la mayor cantidad de clientes que necesitan de una asistencia para crecer. Ese como que fue un poco más cerrado, creen ustedes, ¿no? El banco siempre fue un poco más cerrado en su historial, yo tengo 37 años en el banco y a veces comentamos con los chicos la inmensidad de productos que tiene el banco hoy porque hace a que tenemos que ser un banco competitivo. Y nos habíamos olvidado un poco de estos que todos los días, estas personas que todos los días se levantan con su oficio, con su negocio, estaban marginados, pero hoy el banco dio un vuelco de 180 grados. Es interesante porque, bueno, ustedes saben que cada, en caso del Banco Maquena, por ejemplo, la sucursal, se inicia justamente por eso, al ser una zona agrícola ganadera, se inicia para que puedan acceder los propios productores, por lo menos cuenta la historia del pueblo, ¿no? Sí, sí, así fue. Puedan acceder a un préstamo para comprar alguna vaca, un campo, lo que sea, ¿no? Creo que esa es la base. Es muy propia de la zona. Claro, muy propia de la zona. Pero esto es más inclusivo, digamos. Sí, sí, más inclusivo. Al margen de esta línea, tenemos los préstamos personales comunes que van para los empleados, con tasas diferenciadas para aquellos empleados que cobran en el banco, la asistencia al sector de jubilados, que también es muy importante, no solamente en pesos, digamos, para un crédito común, sino para compra de televisores, computadoras. Digamos que el banco está llegando a los hogares, a las casas, y yo quiero recalcar una cosa, el trato personalizado que se tiene hoy, en este momento, en la sucursal, gracias al ingreso de jóvenes, no quiero desmerecer a los mayores, porque en eso me incluyo, pero el cambio ha sido muy, muy importante dentro de la sucursal. Tienen otra visión los jóvenes, ¿no? Sí, se suma la experiencia, una nueva visión y ganas, que sea un complemento muy importante para poder atender la necesidad de la gente. Muy bien, gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa, la segunda y ya venimos.